La mañana de este martes, presuntos profesores tomaron la Secretaría de Educación en el Estado. De acuerdo con reportes, los docentes pidieron que se les pagaran bonos pendientes. Los inconformes mantuvieron las puertas principales de la dependencia cerradas, esto hasta que fueran atendidas sus demandas. Agencia Cuadratín Grupo de Oro presentó